Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, la Occidental de Colombia y Ecopetrol han destinado alrededor de 2.000 millones de pesos para asistencia humanitaria y fortalecimiento del sistema de salud del Departamento de Arauca. Esta vez se hicieron la entrega de 15 ventiladores mecánicos, 19 monitores de signos vitales y tres camas hospitalarias. Desafortunadamente, esta pandemia afectó tanto a nuestra sociedad que nos cambió completamente todo el contexto de cada uno de los seres humanos. Por eso hoy queremos manifestarle a las personas que están en la reunión de manera virtual y a los que están de manera presencial que en nuestro Departamento de Arauca se ha hecho un gran esfuerzo para poder contener la propagación del virus. Se nos han ido presentando casos. A la fecha del día de hoy tenemos 1.074 casos confirmados ya en nuestro Departamento, de los cuales desafortunadamente 21 de estos han fallecido. Aprovecho el espacio para solidarizarme con los familiares de los fallecidos en nuestro Departamento de Arauca, aquellos araucanos que han perdido la vida. Saludando también muy especialmente agradecerle a los profesionales de la salud de nuestro departamento que lo han dado todo, que han arriesgado su vida para poder salvar la vida a aquellos pacientes que se han contagiado y que han requerido atención intrahospitalaria. Al día de hoy tenemos 711 pacientes recuperados en el Departamento de Arauca, 5 en cuidados intensivos, 284 se encuentran recuperando en casa, 7 hospitalizados. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, también agradeció a la Occidental de Colombia por la donación de un equipo para el procesamiento de las muestras del COVID-19. Por eso quiero agradecerle hoy de manera muy especial a Ecopetrol y a la OXI por este importante aporte que le han hecho al Hospital San Vicente. Nuestro Hospital San Vicente atraviesa por una crisis bastante difícil y por supuesto en este momento es muy complejo poder decir al hospital sacar recursos para la compra de equipos e insumos para atender a la población. Es por eso que hoy queremos agradecerle a las multinacionales, a la Occidental de Colombia, a Ecopetrol por la donación de estos 15 ventiladores de las tres camas para cuidado intensivo y los 19 monitores que le están haciendo entrega al Hospital San Vicente. En nombre de todos los araucanos quienes los represento, quiero agradecerle y por supuesto pedirles que nos sigan ayudando a nuestra población civil. Solo no podemos, necesitamos el compromiso y la voluntad de todos. Por eso vemos que cuando se trabaja en equipo, de que cuando hay sinergia y cuando hay voluntad, las cosas pueden funcionar. Gracias a la OXI hace aproximadamente dos veces nos donaron un equipo de PCR que gracias a ese equipo hoy estamos procesando mucho más muestras y nos ha permitido poder llegar de manera mucho más rápida a diagnosticar los pacientes positivos y tomar las medidas necesarias para que no se sigan propagando el virus en nuestro departamento. Según el primer mandatario de los araucanos, cuando se inició la pandemia, la pandemia del COVID-19 en Arauca solo se contaban con cuatro ventiladores en el Hospital San Vicente. Cuando comenzamos la pandemia solo contábamos en el departamento de Arauca con cuatro ventiladores en nuestro departamento. Hoy, gracias al Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro Presidente de la República, de nuestro Ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, de las multinacionales como Ecopetrol y la OXI, estamos con 39 ventiladores. Contábamos hasta el día de ayer 13 ventiladores en el Hospital San Vicente y 11 ventiladores en el Hospital del Sarare. Hoy, contamos ya con 28 ventiladores en el Hospital San Vicente y 11 en el Hospital del Sarare. O sea que pasamos de un número de 24 a 39. Eso es una excelente respuesta para prepararnos. Esperamos no utilizarlos. Esperamos que los equipos puedan estar ahí habilitados, pero sí debemos prepararnos en caso de que requieran atención intrahospitalaria y, por supuesto, ventilación mecánica. Estamos esperando 12 ventiladores más por parte del Ministerio de Salud. El acto de entrega de los ventiladores al Gobierno Departamental se cumplió en las instalaciones de la Fundación El Alcarabán en el municipio de Arauca.